Y se esperan grandes sorpresas en el nuevo vídeo promocional de la serie Yalsapn, episodio 60. El tráiler del nuevo episodio número 60 de la serie Yalsapn se reunió con la audiencia en Star Television. La serie continúa llevando a los espectadores a un viaje emocionante desde el primer día. El nuevo episodio está lleno de amor, intriga y novedades inesperadas. El amor de Ferit y Seiran, Ferit enfrenta procesos difíciles en los que comprende mejor la magnitud de su amor por Seiran. Este proceso apunta a una nueva era en la relación de pareja. La determinación de Ali Saga, la determinación de Ali Saga, quien dejó de lado los desacuerdos del pasado, y acordó con el conde Cilla salvar a Orhan de la prisión, aporta un nuevo aliento a la historia. Los movimientos de Sunna, las impresionantes palabras de Cicri empujan a Sunna a hacer movimientos que tal vez cambien por completo la relación entre Ferit y Seiran. La lucha de Seiran, si bien Seiran se opone a la presión de su padre, queda muy sorprendido por la sorpresa preparada por Kazm. Seiran, que quiere la libertad de Orhan en prisión, está dispuesta a silenciar la voz de su corazón para lograr este objetivo. El sueño de Ferit de un nuevo comienzo, mientras Ferit sueña con un nuevo comienzo con Seiran, se encuentra con un acontecimiento inesperado. El desafiante viaje amoroso de Ferit y Seiran, la profundidad del amor entre los dos y las dificultades que enfrentan. Ferit, que atraviesa un proceso difícil de con lo sucedido y los hechos que surgieron, se da cuenta mejor de cuán grande es el amor que siente por Seiran. El plan de prisión de Ali Saga, el esfuerzo de Ali Saga para salvar a Orhan y su determinación en este proceso. El efecto de Sunna en la relación, los efectos potenciales de Sunna en la relación de Ferit y Seiran. Sorpresas inesperadas para Seiran, Sorpresas preparadas por el padre de Seiran, Kazm. Seiran, que se revela contra la presión de su padre, se sorprende por la sorpresa que Kazm le preparó. La situación inesperada de Ferit, los sueños de Ferit sobre Seiran y la situación inesperada que encuentra. Mientras Seiran, que quiere que Orhan salga de prisión, está dispuesta a silenciar la voz de su corazón para resolver este problema. Ferit, que sueña con un nuevo comienzo con él, se enfrenta a un acontecimiento impactante. Yal Sapn, que apareció anoche ante la audiencia con su nuevo episodio, llegó a la agenda como una bomba con sus giros y vueltas. Seiran, quien le hizo una confesión a Ferit al final del episodio, sorprendió tanto a Ferit como a la audiencia. La serie de televisión llamada Yal Sapn, cuyo guión fue escrito inspirado en la enfermiza historia de Gülseren Budakoglu, sigue estando entre las producciones más comentadas de los últimos tiempos. Los espectadores de Yal Sapn, que se han sentido perturbados por los obstáculos puestos al amor de Ferit Seiran en las últimas semanas y reaccionaron al guionista por este motivo, quedaron impactados por el nuevo episodio que se transmitió anoche. Los espectadores de la serie Yal Sapn, que pensaron que las relaciones entre Ferit y Seiran mejorarían después de darse cuenta de que el hijo de Pelin no era de Ferit, quedaron asombrados con el nuevo episodio transmitido anoche. Lo que ocurrió tanto en el frente de Pelin como en el de Seiran Ferit nos hizo decir, no más. En el nuevo episodio emitido la semana pasada, Pelin, quien enfermó y fue hospitalizado y cuyo estado se decía que era crítico, sorprendió a la audiencia de Kinciser. Pelin, que se enteró de que había perdido a su bebé durante el parto, volvió a la vida gracias a los esfuerzos de los médicos. Pelin, que también se enteró de que el padre su hijo era Serter, sufrió un ataque de nervios. Ferit quedó muy decepcionado con el nuevo episodio cuando supo que el bebé de Pelin no era suyo. Ferit, quien afirmó que Pelin lo había engañado y no podía aceptar esta situación, tomó medidas para recuperar a Seiran después de todo esto. Ferit, quien le pidió a Seiran otra oportunidad diciéndole no quiero vivir una vida sin ti, se sorprendió por las palabras de Seiran. Seiran, que se encontró cara a cara con Ferit en la escena final del episodio emitido anoche, hizo una declaración sorprendente al no poder superar el embargo de su padre. Seiran, que le dijo a Ferit que no quería volver a intentarlo, continuó sus palabras de la siguiente manera, ya no tengo fe. No puedes dejar tu familia, y yo tampoco. Si bien experimentamos constantemente las mismas cosas, la vida continúa y no quiero perderme esta vida. No somos amigos de la escuela de Akn. Akin y yo decidimos reunirnos en serio. El episodio número 60 de la serie Yals Akn mantendrá a los fanáticos de la serie pegados a la pantalla una vez más. Los nuevos acontecimientos en el amor de Seiran y Ferit, la postura decidida de Ali Saga, y muchas otras sorpresas dejarán al público curioso. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.